El grupo que no tiene rivales Sincerate nena ya y déjame aparentar Que no necesitas de mis caricias si eres mi otra mitad No lo ocultes más de amor Me amas con gran pasión Que te desquicia con el alma y la vida Entrégame el corazón Quiero partidarte lo mejor, de mí ser la razón, por quien suspiro estar, de besos cálidos, abrazarte mi amor, decirte que eres lo mejor que me pasó, lo importante que eres, que mi mundo cambió, gracias a ti mi amor, gracias a ti mi amor Y dale, 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 Mary, y la madre te da No lo niego, mi amor, te amo tanto que no Te pierdo de vista, que llevo una lista, de todo el que te miro Bendito estoy la razón, celoso de ti busco Eres mi alegría, y todos los días, pienso en ti, mi amor Desde la capital de Colombia Mary, y la nueva de acá Quiero darte lo mejor, de mí ser la razón, por quien suspiro estar, de besos cálidos, abrazarte mi amor, decirte que eres lo mejor que me pasó, lo importante que eres, que mi mundo cambió Gracias a ti mi amor Gracias a ti mi amor Revilla Record, la marca de los éxitos La рукora, la marca de los... Gracias por ver el video.